La Irakos, 1999, Horror Ciencia Ficcione Suspenso. Deviene. Texto 3x5. Mucopida y testrame que eres un perro, Rian. Jesse lo siento, enteo, entrenador. No se puede hacer. Medio Valsh tu actitud apesta. Golpea las duchas. Sal de mi vista. Jesse se quita el casco, trota hacia el banco. Se moja la cabeza con agua, se sienta allí, luciendo enojado. En T. Vestuario, los jugadores hacen el tonto, se tiran toallas unos a otros. Resonancias de acero y grumas menos y dos de los chicos en las mquinas de pesas. Duchas de vestuarios. La niebla en una ducha, atrapcopida y tese de la cual se vislumbra una figura masculina delgada con los másculos abdominales ondulantes. Soy G. 0. Mark y Brad entran en las duchas. Brad, a Jesse, oye, amante, cucopida y pasa. A. N. no te has vuelto loco con esa chica tatuada. Mark Brad, con dos puntos obtendré por enderezar una lesbiana. Brad 20, no, 30. Se chocan los cinco con la punta de los dedos. 54. Brad G. es, ¿ya anotaste la zorra? Jesse solo lo mira, se aleja. Mark a cucopida y pasa con copida y tele. Brad debe ser esa copida y poca del mes. El vestuario Jesse termina de vestirse entre los casilleros. Mark, en toalla, se le acerca. Mark a jes, cucopida y pasa. Jesse. ¿Cucopida y pasa con el truco que hiciste anoche? Mark a cucopida y. Empapelar la casa del cabe. Te pregunto copyright si, Jesse lo que hiciste en casa de Rachel. Mark a cucopida y. Solo les vamos enviando un mensaje. Jesse cierra de golpe su casillero. Jesse dime, te lo paso. Marcos mira, hombre. Ella es metiendo a Eric en todo tipo de cosas. Quiero decir, si lo acusan de violaciene, habrá alguna oportunidad de, Jesse que se joda a Eric, es un chico grande. Con sus propias decisiones, tiene que vivir con ellas. Y al copyright jate de Rachel, o trata conmigo. 55. Mark para cucopida y te estés e inclinando. Ella es solo una quemada, una puta, van mientras Jesse empuja a Mark contra un casillero. Mark lo empuja hacia a 13. El resto de jugadores del fondo se callan. Jesse, bajo, intenso, no la llames zorra, no la llames puta. Mark a cucopida y te pasa. Jesse nos metemos con las chicas, las usamos, porque nos hace sentir como hombres grandes, Mark ve a la parte mala. Jesse estoy cansado. Estoy cansado de todo esto. Marco de cucopida y te estés e hablando. Somos amigos, todos somos amigos. Jesse no. Simplemente crecimos juntos. Y se aleja. Enmarca. Molesto. Ve que Jesse deja 13 su chaqueta con letras, colgada en el casillero. En T. Hospital mental del estado de Arkham, da cierre en grafit y lectura. El rey del infierno Rachel lo es mirando, mientras espera a que la llamen. Las letras mayesculas dicen. Matar. El área de visitas donde Rachel se sienta con Bárbara, tondola de la mano. Hay gemidos y gritos ocasionales de otros pacientes. Betcopida y ve. Raquel. Cucopida y te ocurre. 56. Raquel man, ¿no fue? Cuando empezaste a... Cuando las cosas iban mal. Cucopida y te sentiste, cucopida y te viste. VH, cari más menos o... Por cucopida y te quieres, Raquel has visto que las cosas se mueven solas. Por favor, man. Tengo que saber, Brubara, piensa, entonces, bueno, primero, me parecí ver el diablo en tus ojos. Luego comenta copyright a ver las caras de las personas mirando, deformes, como si se hubieran hecho una ciruga plástica, o los huesos movieran debajo de la piel. Risas, por un tiempo, penscopida y que ten a esta viserpiente enrollada alrededor de mi cuello, y no poda hablar, o tratará de meterse por mi boca. Se sienta, pensando. Bárbara la mira confundida durante un largo rato. Brubara hay algo diferente en ti. Cari más menos o... Estese bien. Sh. Sh. Todo es bien. Todo estar bien. Pasillo del hospital un zumbido y cuando Raquel se va, ella sonríe. Sentado en el sof. Bárbara se mueve ligeramente, mira una silla de cromo frente a ella. Su reflejo distorsionado una gran serpiente está enrollada alrededor de su cuello. Ella cierra los ojos. Los abre. Y la serpiente se ha ido. 57. Este el sonido agudo y magnico de una película de Slythn 2 se atrapcopida y te se de una puerta en el, corte a... En T. Biblioteca páblica, da una mquina de micropelícula mientras las imgenes fluyen mese al de su pantalla blanco y negro, abstracto, conmovedor, fugaz, con texto de peridico, rayas y polvo magnificado. Sube, no, julio. Junio. Puede. Su cara está iluminada desde abajo por la pantalla de visualizaciones. Y ahora. Se detiene en la portada de un peridico. Grabador Chamberlain. Mayo, 1976. Con una foto de Crick W. Ita los 17 a más menos os. El titular la identifica como la ni más menos a responsable del incendio provocado en la escuela secundaria Chamberlain que mata 73 personas. El texto debajo de la foto dice que Gauno N. H. Witte es el padre de Carrie Witte. En demanda, mirando. Totalmente absorbido. Una mano la agarra del antebrazo. Sue, idiotas. Mira hacia arriba. Encargada de la biblioteca. La biblioteca es cerrando. Ext. Sala de registros. Dei Sue Snell sube los escalones de un edificio municipal anodino. En T. Sala de registros. Da Sue Snell en los archivos. Ella se detiene. Una fotocopia envejecida, blanca. N. Negra o 59. Certificado B. de Rachel Ann Lang. Ella escanea el certificado y encuentra. Madre. Barbara Elizabeth Lang. Padre. WNS, en voz baja, desconocido ext. Hospital mental del estado de Arcai, el Volvo rojo de Dei Sue se encuentra frente a la entrada del hospital. Sue mira sus ojos en el espejo retrovisor, respira hondo para armarse de valor. Sue, susurra, puedes hacer esto. Ella sale de su auto, sosteniendo una caja de chocolates. En T. Corredor del hospital, Dei Sue se acerca a la puerta blindada. El zumbido repentino de la cerradura parece atravesarla. Ella duda, luego empuja hacia, el rea de visitas y se acerca a la estación de enfermeras. Sue estoy a Ku, para ver a Barbara Lang. Enfermera Ku copyright de Seaku, yo la buscar copyright. Sue mira a su alrededor. Este lugar guarda muchos malos recuerdos. El Dr. Nelson, Sos, un psiquiatra con exceso de trabajo y mal pagado, se acerca con un paciente masculino sonriente. ¿Dr. Suzy? ¿Suffy Snell? Sue hola, Dr. Nelson. 59. Dr. Suzy Snell, una de mis raras historias de copyright. Chito. ¿Q copyright te trae de vuelta? Sue estoy visitando a la madre de uno de mis alumnos. Dr. Me enter copyright del buen trabajo que está haciendo en la escuela secundaria. El paciente se da vuelta y suavemente comienza a de golpear su frente contra la pared. El doctor lo aparta casualmente antes de que pueda hacerse da más menos o... R. Disculpe, Sue. Remolcando al paciente, ven a verme de Sputopirait S. Me gustará saber cómo es T. En T. La zona de visitas, Deysue se sienta frente a Brubara, que se abre camino entre los chocolates. Los gemidos de los pacientes parecen extertores S. Bárbara gracias por los chocolates. Pensativo de ti. Sve, señora. Lan, ¿por qué copyright nunca le dijiste a Rachel que copyright N era su padre? Brubara. ¿No era importante por qué copyright era importante que ella no lo supiera? Brubara por qué copyright tendrá que hacerlo? Horas. Lan, necesito saber qué copyright N era. Bárbara lo siento, eso es privado. Se sienta su señora. Lan, es importante que sepa su nombre. Brubara realmente no veo como eso es asunto tuyo. Sue te prometo que mantendré copyright la información en la mesa estricta confidencialidad. Bárbara solo la mira, masticando. Sue solo trato de ayudar a Rachel. Parece muy preocupada y estoy preocupado por ella. Bárbara, risas, estese preocupada. Muy preocupada Sue estoy. S. Brubara no tiene hijos, ¿verdad? ¿Se más menos ahorita? Sue no. No, no lo hago. Brubara se re. Casi es copyright ricamente. Sue es tirado. Bárbara se recupera, entonces, con tremenda conviccione, Bárbara entonces no cazeta GX. Nunca sabrése lo aterradores que pueden ser los ni más menos os. Sue, frustrada, es como tirar agua con este wosuerrachel necesita mi ayuda. Ella, atándoos desesperadamente, tiene una, una enfermedad, un trastorno gencopyriptico que creo que su padre le transmití. Necesito saber para poder ayudarla. ¿Qué copyriptene fue su padre, la señora Lan? Es Sue, luego se queda callada, perdida en sus recuerdos. 61. Brubara, sonré, le conté copyright a Rachel Mnokornok. Dijo que fue amor a primera vista. Yo era su camarera. Insiste, en que probara el pastel de cerezas, porque lo había horneado yo mismo. Dijo que con cada bocado de ese pastel, poda ver nuestro futuro juntos. Para cuando llegara corteza, pudo ver Gmomevera, toda vieja y flixida, y copyright el etodaba me amaba. Su sonrisa se desvanece, entonces, me dejó desputo copyright ese de que naciera Rachel. Nunca se lo dije porque la gente de Poraku, no quiere mucho a Carrie Witte, por lo que hizo. No quería que ella tuviera que crecer con eso. Su nombre era Ralph. Ralph Blanco. Sue es Enfra. Sueas, que son medias Hermans. Ext. Campo de golf en miniatura, noche a un castillo, un molino de viento y metros de gastador. Copyright Speed artificial. Uno de esos lugares a los que vas para divertirte si eres joven y la ciudad es demasiado lejos. Montaje, de Raquel y Jessie en su cita, jugando, riendo. Jessie hace un swing, falla un tiro, lanza su palo. Un complicado hoyo par 4, con un dogleg y una pendiente hacia la copa. Raquel golpea la pelota. Y hace un hoyo en uno. Ella salta en el aire con alegría. Detrece de ella, Jessie finge caer muerto. Ext. Motores Monarch, noche a un cartel dice. Monarch Motors, debajo hay una fila de autos usados en venta, con el capa abierto, como animales de circo pidiendo man. Jessie, no, ese es el concesionario de mi pap. Y todo eso sermo. 62. Ext. Dentro del coche de Jessie, noche Jessie conduciendo. Rachel tiene la mano en la gran palanca de cambio surste entre los dos asientos de cubo. Acelera y Rachel cambia de marcha con destreza. Jessie eres bueno. Estoy impresionado. Raquel mi padre adoptivo me ence más menos en su camioneta. ¿Dónde vamos? Ext. La colina, noche las luces titilantes de Vergen abajo. Estrellas arriba. Rachel y Jessie yacan sobre el cab de su auto, apoyados contra el parabrisas. Jessie antes de vender autos, mi pap querá escribir este libro. Cien senadores eligen sus restaurantes favoritos. Entonces, escribí, a todos ellos. Raquel todos. Jessie estimado senador fulano de tal, estoy escribiendo un libro. Raquel alguien responde. Jessie. No. Algo has, ¿cómo? Ella re. Jessie le devolvieron dos cartas. Una era una carta modelo que deca. Gracias por su apoyo. Raquel y el otro. Jessie el otro era de Uber Tumbrey. Raquel Kiko Pirae Tene. 63. Jessie fue el vicepresidente una vez. 0L respondió una carta de tres pginas, delirando sobre un lugar llamado Wallisburger Ud. Mi pap estaba noqueado. Raquel entonces tu pap escribí un libro, color copyright a me impresionado. Jessie nunca lo escribí. O iba a hacerlo, y luego nací mi hermana, y luego nací, yo. Y estaba este concesionario de autos, y era seguridad. Haz, que tu padre quiera ser escritor. ¿Cómo termina su hijo siendo este atleta de axilas sudorosas? Jessie, beat, a veces, cuando me tiran la pelota, parece que el tiempo se ralentiza. Is copyright de estar y mo llegar ahí. Cuando tengo ese sentimiento lo atrapo. Siempre. Cada vez. Raquel y eso te gusta. Jessie's, me encanta. Excepto. Mi pap. 0L tiene mi vida planeada. Quiere que me haga cargo del negocio. Raquel que copyright hay de malo en eso. Suena como una vida agradable. Jessie vender autos usados no es lo que quiero. Y, a menos que consiga esa beca de fútbol, eso es lo que obtendré copyright. Exhala, guau. No puedo creer que te est copyright contando todo esto. Nunca he dicho nada de esto en voz alta a nadie antes. La mira largamente, debe ser genial no tener que ser como los de Mese. 64. Raquel no es tan bueno. A veces deseará poder ser una de las personas brillantes y felices. ¿Eso te sorprende? Jessie todo en ti me sorprende. Hay suaves estallidos de lluvia golpeando el auto cuando comienza a lluvinar, luego cae con fuerza. Dentro del coche Raquel y Jessie estén al frente, uno frente al otro, apoyados contra las puertas mientras la lluvia chorrea contra las ventanas. Rachel, se sienta hacia adelante, con oca a este tipo, pueda chupar un hilo de espagueti por la boca y sacarlo por la nariz. Lo llaman brainfrozing. Gestero sonre. Raquel ten a talento. Tienes fútbol. Te sacar de este lugar. Puedes hacer tu propio camino de Sput Copyright ese de eso. Escribe tu propio libro. Jessie's. ¿Quieres venir conmigo? Ella sonre. Se inclina hacia adelante. Y ella se aparta, asustada, y luego decide dejarlo. Se besan. Entonces ella se aleja. Gestero Q Copyright. El esto, ella indica el cambio de marcha. El me es pinchando justo en las costillas. Los ojos de G55 e parparean hacia el asiento trasero. Raquel 1, nos copyright mo decir esto. 65. Jessie's. Raquel pero yo nunca, gestero A. Raquel y yo quisiera que fuera especial. Como tocas el timbre, con flores en la mano. Gestero correcto. Así que, ¿hueles tu flor favorita? Raquel, sonríe, margaritas. Ext. Casa de Raquel, noche en su coche. La calle es mojada, pero ha dejado de llover. Rachel le da un rupido beso de buenas noches. Rachel nos vemos, Jessie, luego. Ella se aleja, sale, cierra la puerta para él, cortea. En T. Dormitorio de Raquel, noche Ra se duerme a ratos, enredada en sus vanas. Disuelve a. Ext. Los bosques, noche una enorme cama actica descansa incongruentemente en un claro. Rachel y Jessie estén y haciendo el amor. Ella está encima, sus manos en su pecho. Sus cuerpos relucientes captan la luz de un anillo de llamas que estalla alrededor de la cama. 66. Las manos de Raquel se hunden de repente en la carne en el pecho de Jessie. Ella grita mientras trata de extraerlos. Pero tiras de su carne se pegan a ella como papel matamoscas. Raquel se retuerce violentamente cuando su torso se funde con el de Copyright Tele. Sus cuerpos se fusionan, una aparición y grotesca con cuatro patas y dos cabezas. Su boca presiona la de Copyright Tele mientras sus rostros se fusionan. El anillo de fuego salta hacia adentro, consumiendo la cama. Fundido a blanco. Saper en negro. Jueves Fade in. Ext. Sala de monstruos, por la maana Raquel se sienta, perdida en sus pensamientos. Jessie se acerca. Ella se levanta. Jessie entonces, vienes al juego, ¿verdad? Raquel realmente no entiendo el fútbol. Jessie vamos. Te necesito, para la buena suerte. Raquel es bien. Star Copyright Day. Jessie bueno. Tengo práctica hoy, pero puedo recogerte mese tarde, a las siete y media. Raquel claro, ve a practicar. Ve a ser genial. Vive la vida que quieras. Jessie Q Copyright tipo de vida quieres? 67. Raquel, juguetona, nos Copyright. Me cuesta imaginarlo. Jessie bueno, si no puedes, lo har Copyright por ti. Raquel Q Copyright quieres decir. Jessie predecir Copyright tu futuro. Raquel aj. ¿Puedo obtener una pista? Jessie estoy en ello. En el patio, Stene Traki, Mark y Mónica, mirando a él. Traki si va a hacerlo, ya sabes, ser visto hablando en blico con otra persona, deberá mostrar algo de respeto. Un hervor lento, deberá mostrarme el respeto, por lo menos, para ser visto con alguien bonito. Alguien genial. Alguien que cuenta. Amiot, ya sabes, comieron. En cambio, es su. Y me siento, Mónica falta el respeto. Traki as, es. Ojalá hubiera algo que pudiera hacer para que volviera a Enz. En el rostro de Mark, aparece una sonrisa lenta e insidiosa que parece extenderse a la eternidad. Traki Q Copyright. Mark vamos a atrapar a la perra. Planea una forma de joderla como ella nos jode a nosotros. Traki, una sonrisa maliciosa mientras asiente. 68. En T-Aula, da Rachel observa a Sue en la puerta, hablando con su maestra. Sue se más menos ala a Rachel, que parece menos que emocionada. Ext. Estacionamiento, da una mancha oscura se esparce en el estacionamiento vacodón de Murilisa. Ya nadie aparca ahí. Sue acompa más menos a Rachel a su Volvo. Raquel, V0. ¿A dónde me llevas? Sue, V0. Hay algo que tienes que ver. Ext. Los bosques, da un deslizamiento de Sue o pasando junto al Volvo de Sue, estacionado al borde de la carretera, ya trapcopyraítese de los roles. Sue, V0. Esta sola ser la escuela de todo el distrito. Secundaria de Chamberlain. Fue cerrado en 1976. Disolucioner pida para. Ext. El gimnasio viejo, da un casco quemado, envuelto en niebla. Sue, V0. Hubo un incendio ACU, SA más menos O. La noche del baile de graduaciene. 73 personas murieron. Algunos de nosotros sobrevivimos. En T. El gimnasio destruido, da oscuro. Lleno de cables expuestos, varillas y tuberas de metal, innumerables latas de cerveza vacas. Dos colchones estene dispuestos en medio de los escombros. Sue es de pie sobre un montene de escombros, junto a Rachel. Hay una mirada angustiada en el rostro de Sue. Flash A. 69. Gimnasia, Noche de Prom, 1976, Stock, Ingenes Estroboscpicas de Carrie Witte, empapada en sangre de cerdo. Sonidos de horribles grito. Destellos de estampida de Nios. Incendio. Muriendo. Un fuego ruge de 13 de Carrie cuando baja de una plataforma, se gira y nos mira con el rostro de un gel vengador. De regreso. El gimnasio destruido, presente, mientras Sue se estremece. Sue realmente no he estado a Ku, en mese de 20 a más menos os. Pero parece que he vuelto a Ku, todos los das desde entonces. Raquel feliz regreso a casa. ¿Podemos ir? Este lugar es espeluznante. Me da escalofros. Sue sabes lo que pasa Ku. Raquel acabas de decir. Un incendio. Sue Ku copyright lo caus. Raquel creen que explotó una caldera. ¿Vale? ¿Me calificaré en esto? Sue vamos, a so do hablar de Carrieuite. Raquel, patea una lata, todo el mundo tiene. Sue y. Raquel, suspiros, supuestamente ella prendía el fuego, como parte, mese. Cero. Rachel, con, de una cosa de venganza suicidio. Elvis era su cita y se escaparon en un ovnis copyright lo que le pasa a ese domo de nieve, en mi escritorio. Raquel, golpe, se caí. Sue ambos lo vimos. Rachel la mira, no va a hablar de esto. Sue es copyright todo lo que hay que saber sobre Carrieuite. Ella hizo esto. Comenzó con lo que hiciste, con el domo de nieve. Luego se salió de control. Raquel, gira, tengo flow. Vamos. Sue es un rasgo gen copyright tico recesivo. El macho es el portador, cuando se combina con la hembra correcta, el rasgo aflora en su descendencia, generalmente en las mujeres. Como la enfermedad de Kim, la hemofilia. Raquel, ¿cucopidae dices que tengo? Sue es un rasgo, Rachel, lo heredaste. Telekinesia. Raquel con todos mis respetos, se más menos hora, en serio es una mierda. Estoy caminando, de vuelta al mundo real. La voz de Sue es baja, tranquila. Sue tu madre me dijo que tu padre era Ralph Puite. El padre de Carrie. Detiene a Rachel en seco. 71. Raquel no te creo. Ella nunca me lo dijo, porque tu copyright te lo dirá a ti. Sue necesitas ayuda, no tu copyright. ¿Te ayudaron? Sue es. No. Rachel entonces, es arcamparan. Sue no. Puedo ayudarte, ponlo bajo control. Raquel quieres saber lo que siento hoy. Feliz. Me sé feliz que nunca. Haz, que no quiero ni necesito tu ayuda. Raquel sale corriendo. Sue sigue, tropieza con los escombros, cae. Sue es Raquel. En té, vestuario de fadbol, da Jesse se para en su casillero, visti copyright en 12. Marca se acerca. Marca hola. Sin respuesta de Jesse, solo quiera decir dos cosas. Lo siento. Quise exagerar copyright. Jesse no juegues conmigo. Marca no lo soy. Somos amigos desde que los dos podamos orinar de pie. Y pens copyright que seramos los mejores amigos para siempre. Bit, nunca pens copyright que una chica podrá interponerse entre eso. Mira, scopirite que soy escoria. Soy inferior a la escoria, soy esmegma, soy pelusa a tope. 72. Jesse, sonre a pesar de es, mismo, sigue adelante. Marca lo siento. Jesse no soy a quien deberás disculparte. Marca tienes la cene. Se me ocurrió una forma de compensarlo, para ver de ustedes. Sonre, lleno de encanto, tratando, hermano, estoy tratando. En té, oficina del fiscal de distrito, atardecer la luz entra a raudales por las persianas de lanas. El joven fiscal está en su escritorio. Seor. Stark, el padre abogado de Eric, se sienta frente a copyright ele con Eric. El alguacil Kelton y el entrenador Walsh. Tambi copyright ele sentarse en la silla. Stark realmente no estese pensando en presentar cargos contra mi hijo. Ad estamos haciendo meses que solo pensar. Walsh necesito al chico para el juego. Stark Robie, nos conocemos desde hace mucho tiempo, desde que eras un bulldog. Kelton Gurdalo, low. Sue Snake me dijo que haba otras chicas, Walsh ese tipo de chicas saben en lo que se estén metiendo. Eric es un buen chico, puede ser culpable de algunas transgresiones juveniles, Kelton transgresiones juveniles. Un anime más menos hace suity. 73 se abre la puerta y entra el alcalde del pueblo, canoso, distinguido, con aire de autoridad. Ah, asiento, señor alcalde. Alcalde psicopyraedntense todos, psicopyraedntense, solo estoy escuchando. Se apoya en el escritorio, con los brazos cruzados. Stark, Pat, es bien. Carta sobre la mesa. Mi hijo no bajar solo entonces. Ad seguir. Stark no ha hecho nada que otros chicos del equipo no hayan hecho. Eric incluso puede obtener pruebas de ello. Mark Bing, Jesse Ryan, Chuck Potter, Brad Winters. Pausa, ahora, abre cazatalentos universitarios en el partido del viernes. Eric se cae, me asegurar copyright de que todos lo hagan. ¿Quieres ser responsable de Empan más menos ar la vida de todos estos chicos? Alcalde bueno. Creo que eso lo resume todo. Mira al fiscal del distrito, como para darle una pista. Ad, Robbie, creo que no tengo pruebas suficientes para arruinar la reputación de este chico. Kelton va, da eso es todo, Robbie. Eso es todo. Alcalde Low, gracias por venir. Te acompa más menos arco pirate. Setenta y cuatro. Todos se ponen de pie y se dan la mano. Kelton se sienta. Hirviendo cuando se da cuenta de que la solucione estaba antes de entrar en esta habitacione. Cero L mira a Eric, sentado, con una mirada de suficiencia en su rostro. Ext. Estacionamiento escolar, D y Mark intercepta a Jesse cuando se acerca a su coche. Mark oye, hombre, lo tengo. Esta chica, esta Rachel, es especial para ti, ¿eh? Gesceros. Mark extrae un llavero de su chaqueta, saca una llave. Mark os la cava más menos a... Mis padres no estén ahí. Al copyright jaque de todos nosotros, idiotas. Ve a pasar un rato romtico. Jesse lo mira. Mark lanza la llave, Jesse la atrapa. Mark a sonre. Mark a y trela a mi fiesta. Te mostrar copyright que podemos ser una gran familia feliz. Ext. Calle barra BMW de Traki, da Traki conduciendo con Mónica mientras siguen a Rachel caminando. Raquel cruza la calle. Mónica finalmente, va al centro comercial. Traki, una sonrisa malvada, perfecto. Tenemos la ventaja de la local A. En T. Centro comercial, gran tienda, da el departamento de cosmcopyra y ticos de una tienda de lujo, espejos en cada mostrador. Una vendedora roca muestras de perfume a los compradores que pasan. Ella se detiene en seco cuando se encuentra, Rachel deambulando, fuera de lugar en su ropa de ni más menos a de la calle. La mujer del perfume ve pasar a Raquel. 75. Detén y copiedad en dos en un mostrador, Rachel observa la gran variedad de maquillaje, los modelos en las pantallas. Ve pasar una pareja joven, muy jota, tripulaciene, muy enamorada. Se vuelve hacia su propio rostro reflejado en varios espejos sobre el mostrador. Raquel, en voz baja, eres normal. Al final del mostrador, la perfumerista se acerca a una vendedora que ayuda a Mica. Perfume Karen, cuida a la chica de negro, asegura de que no se embolse nada. Mónica se da la vuelta para ver, Raquel, mirando fijamente una fila de lipices labiales. Ella está asustada por, vendedora, ¿puedo ayudarlo? Raquel, uh, slow mirando. La mujer le da una sonrisa de devastadora falta de sinceridad, se cruza de brazos y se queda ahí, parada. Rachel entiende su idea. Mónica camina de 13 de Ramónica, oh, hola. Karen, este es un amigo, modelo escuela. La vendedora asiente, se aleja. Raquel pens que me iba a cachear. Mónica ella hace este, class con mi mam. Sonrisa, deberás ver las cicatrices de su liposucción. Rachel se aleja, mirando los lipices labiales, pero Mónica la sigue. 76. ¿Nika cu copyright estésse buscando? Raquel nada. Solo mirando. Mónica es quizese, algo para ponerse en una cita. Quizese con cierto atleta que todos conocemos. Raquel, sonré, nerviosa, clavada, no. Mónica sabes, Traki no es amada universalmente. Raquel hay un susto. Mónica prueba a, creo que es una super perra de Melrose Place. Rachel esboza una leve sonrisa. Mónica tienes unos labios geniales. Pausa, no, de verdad. Mira, este tono te quedará muy besable. Suave. Mónica va a aplicarle el pintalabios. Raquel se aparta. Nika confine. Mira, Traki tras de robarme a Brad. Ahora cu copyright date quieto. Y Raquel lo hace. Mónica entonces, copyright L te invita al juego. Solo asiente. Raquel asiente. Mónica bueno, hay una gran fiesta de Sput copyright ese. Espero que puedas ir. Scopiright que significará mucho para Jessy si todos nos llevamos bien. 77. Raquel aj. Mónica bueno. Ver. Mirndos en un espejo, Rachel ve que tiene razene. Mónica toma, estos dos tambi copyright n te harán gracia. Vuelve a aparecer la vendedora. ¿Vendedora puedo llamarlos? Raquel e, claro. ¿Cuntó cuestan estos? Vendedora 20 y DS 50. Cada. Rachel deja los lupices labiales. Mónica sonríe a la vendedora. Mónica quizese la próxima vez. Adiese. Aparta a Rachel. Mientras caminan la vendedora sigue mirando a Raquel con desagrado. Mónica, sonrisa implice, toma, te la hice cleptmana. Le pasa a Raquel el pintalabios. En T. Dormitorio de Raquel, Raquel de noche ante el espejo, apliéndose el pintalabios. Un PJ la canciene de Arbey suena bajo, lenta, insistente, seductora. PJ Arbey se ha reventado barra se acabó. Recogí la fruta. Darse cuenta de. Estoy desnudo barra yo también copida y tené estoy desnudo. Barra as, que cubra mi cuerpo barra vestalo bien barra esconda mi lino y encaje. Se pone un vestido es libre esplateado, de segunda mano, y mueve una manga para cubrir su tatuaje. 78. PJ Arbey, contina, as, que la fruta florece al rep copida y te se barra estoy feliz y sangro por ti. Barra la fruta florece al rep copida y te se barra estoy cansada y sangro por ti. Ella se quita el arete de la nariz. Ext. Casa de Raquel, noche Jessie esperando en su coche. Mira hacia arriba, Raquel es de pie bajo la luz del porche con su vestido. Una gangster larguirucha, con. Una pierna plantada en un escalene como un arma amartillada. Es escalofriantemente hermosa. Zero L sale, abre la puerta del coche para ella. Jessie Q copyright pass con esa cosita que usas, que, eh, Zero L hace un gesto a himnose, indicando su semental. Raquel se lo quit. Gestero muy mal. Me gusta. Es diferente. Rachel mira el asiento del coche. En copyright le hay margaritas. Jessie, sonrisa, solo, ya sabes, ralos por la espalda. Ext. Una cabina, noche una peque más menos acaba más menos a en el bosque. Luz de fuego en la ventana. El coche de Jessie está estacionado en la grava al lado. En T. La cabina, noche Jessie está vivando el fuego en la chimenea. Hay un trofeo cabeza de alce en la pared. Rachel es sentada en una cama, cubierta con una colcha de felpilla. Jessie fue amable de parte de Mark prestarnos el lugar. Realmente es tratando de hacer las paces. Invítese a su fiesta. Pero no iremos si te sientes sin modo. 79. Se mueve hacia la cama. Raquel no. Vamos. Gestero genial. La mira, Cucopirait pasa. Raquel siento que, nos vigilan. Ella mira hacia los ojos de Mbmol de la cabeza de alce, que reflejan la luz del fuego. Jessie cuelga su chaqueta sobre Moosea. Jessie lo siento, Bullwinkle, luces apagadas. Se sienta en la cama, ¿te sientes mejor? Raquel siente miedo. Gestero gracioso. Cero L también Cucopirait tiene. Se inclina hacia ella. Ella retrocede, como una cierva asustadiza. Raquel lo siento, solo siento, extra más menos o... No es Cucopirait. Oh, wow, realmente estoy perdiendo la cabeza a Q. Jessie es bien. Raquel, es bien. No tiene que ser esta noche. Cuando Cucopirait estés listo. Y oye, ¿sabes Cucopirait? Eres la persona Mese Cuerda que conozco. Y eso es exactamente lo que ella necesitaba escuchar. Ella toma la parte de atrese de su cuello y tira de sus labios hacia los de ella. Se besan. Un beso profundo y sanador. Su mano aparta uno de los tirantes de su vestido, que se desliza por su hombro. Jessie le pasa la mano con ternura por el tatuaje de la espina del coracene. Fundido a negro barra fundido en... 80. Primeros planos de Rachel y Jessie en la cama, haciendo el amor. La luz del fuego jugando sobre su piel. Es bonito. Lo que todos queramos que fuera nuestra primera vez. Se mueven lentamente, como si todo el dolor del mundo pudiera borrarse, si tan solo pudieran convertirse en uno. Jessie observa a Rachel su rostro abierto, vulnerable. Fundido a negro barra fundido en... Rachel dormida parece tranquila, abrazada a Jessie como un ni más menos o... Estén cubiertos por la colcha de felpilla. Su sudor se les pega como la mese blanda de las prisiones. Es despierto, estudiéndola. Pasa suavemente las yemas de los dedos por su frente. Eh, suavemente, te amo. Fuera de ellos y por el suelo. Para encontrar un mío en el suelo, escondido detrás de una silla. Siga el cable del micrófono hasta una ventana cerrada donde sale serpenteando. Es la lente abierta de una amara de vídeo visible en la esquina de la ventana. Su luz de grabación es roja está encendida. Sumcer orgete en la lente negra y griega. Fundido a negro. Un super, sangre roja. Viernes fundido a... En té dormitorio de Raquel, maana y la redonda pupila negra del ojo de Walter. Se acuesta en la cama viendo como Rachel se cuela por la ventana. Tratando de ser un ratene silencioso. Entra a salvo cuando se abre la puerta de su dormitorio. Voy desde pie en la puerta. Ella está atrapada. 8L. Voy de estuviste fuera toda la noche. Rachel asiente, desafiante. Se acerca a ella y, sin previo aviso, la abocetea. Voy de este se castigado. No hay escuela hoy. No te muevas de esta habitaciene. Gira sobre sus talones, sale. El perro parece tan afectado como ella. Una serie de disueltos. Terraquel en su dormitorio, mientras pasa el da. El sol se mueve por el suelo mientras una fantasma rica Rachel y su perro Fade in and out alrededor de la habitaciene. Ella se acuesta en la cama, mirando al techo. Pasea por su habitaciene como una prisionera. Por fin, es de noche. Rachel se desliza por la ventana. Ext. Hospital mental del estado de Arkham y se ve a NMS espeluznante por la noche. Ent. Texto generado por. Textos en spa más menos sol. Texto generado por. Texto generado por. Gracias por ver el video.